Don Rojo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos aquí como cada semana para platicar a gusto con personalidades del medio de la moda, del medio del diseño, del mundo del estilo de la vida y también de actividades profesionales, porque al final del día cada diseñador, cada diseñadora es un profesional de la moda y tiene actividades profesionales. Es amplísimo nuestro mundo de la moda. Uy, y hoy en día que está tan de moda la moda, pues es más amplio todavía. Esta noche nuestra invitada es Paola Hinojos de la marca Bernarda. Es la diseñadora, bueno, directora creativa y diseñadora de la marca Bernarda. Regresamos en un momento para darle la bienvenida. Nos tomamos unos dos, tres minutitos mientras ustedes se van conectando, mientras nuestros invitados se van conectando y regresamos para platicar con Paola Hinojos. Gracias. 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 Hola, buenas noches, Orlando García, Ivonne Ruiz León, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias. Pues, como les decía, nuestra invitada de hoy en la noche en este sillón rojo es Paola Hinojos de la marca Bernarda. Creo que es muy interesante leer el currículum de Paola por lo siguiente, es actriz y diseñadora. Ella nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y empezó a actuar en novelas como Mujer, Casos de la Vida Real, y participó en películas mexicanas como Club Desmadre, La Última Noche, y ganó mucha popularidad entre la teleaudiencia mexicana Gracias a su papel como la teniente Isabel Medina, seguro se acuerdan de ella, en la primera temporada de la exitosísima serie Mujeres Asesinas, por allá en el 2008, una adaptación de la serie Argentina homónima. Es parte de lo que fue Paola Hinojos de Bernarda como actriz. Ella es licenciada en comunicación, tiene una maestría en imagen pública, disciplinas que según sus propias palabras complementan una visión muy particular de la vida y de ella misma como ser humano. Después de un par de proyectos ahí en el mundo actoral, decide finalmente enfocarse a su carrera como diseñadora de modas con la marca Bernarda. Bernarda enfatiza que cada diseño, cada propuesta sean algo más que prendas de vestir, que sean instrumentos de comunicación y de imagen para la mujer completa. Paola lleva el diseño en su ADN, nació y creció entre costuras en la boutique de novias de su madre, que bueno que su madre tuvo durante años en su ciudad natal. Su trayectoria profesional en el mundo de la moda empieza oficialmente en el 2017, cuando después de ganar el pitch, se acuerdan aquellos famosos pitches del Fashion Week Academy, se lo gana y desfila por primera vez en Mercedes Benz Fashion Week con el lanzamiento de su marca Bernarda. Desde luego ha evolucionado, ha cambiado, se ha movido, ya no se presenta en Fashion Week, sino que ha tomado otros caminos, otros discursos de moda y de esto vamos a platicar en un momento con Paola. Paola, muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te doy la bienvenida. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Ana, a ti por esta invitación. Contigo, encantada de compartir este espacio este miércoles. Les contaba hace rato en redes que estuvo pesado de trabajo, pero qué padre terminarlo teniendo una charla contigo, con la gente que gusta la moda, que está pendiente de lo que está sucediendo en la industria, que está pendiente de todo lo que sucede, que nos involucra en todo sentido. Ahorita que estamos con temas de elecciones y todo, hay que levantar la voz hacia lo que queremos. Yo digo que las marcas también deben de tener su bandera. Su bandera, definitivamente, su bandera de moda. Y pues ya que estás hablando de banderas de moda, ¿cuál es la tuya? El norte. El norte. Mi bandera es el norte porque los norteños nos vemos y es como así, nos embonamos, sonorenses, regios, gente de Tijuana. Nosotros en general todos de verdad es, ¿eres norteño? No, ya te quiero un chorro. O sea, hay ese apelmazamiento norteño muy fuerte porque sí es un México distinto. Totalmente distinto. Totalmente. Totalmente empezando por esta sensación de desierto que hay, definitivamente. El clima es diferente, el modo de hablar es diferente y el modo de vestirse es diferente también. Y nuestros climas son diferentes, entonces vamos de un extremo al otro. Así que, entonces, norteña y obviamente pues tu propuesta de moda también es del norte. Es inevitable, va de la mano. Hay una esencia ahí que no puede no estar. He tenido varios desfiles donde el norte no es el tema y aún así se mete, se va. Porque es parte de mí, es parte de mi esencia y creo que es muy importante que hable de lo que sé, de lo que soy. Claro. Y dime una cosa, cuando dices que has tenido desfiles en donde el tema no era el norte, pero se va colando, ¿no? Como dicen, te vas metiendo en mí poquito a poco. ¿Cómo es que, cómo se, cómo sientes que se va colando el norte en tus colecciones? Amén de la que vamos a hablar, que es Aregua, que es totalmente del norte, ¿no? Mira, en el ADN de la marca está el norte. Entonces, al tener cuero, petatillo, al tener flecos, el norte se cuela inevitablemente. Claro. Pero, este, por ejemplo, tuve una colección que se llamó Tolerancia, pues que estaba inspirada en hongos. Entonces, el norte, pues, búscalo. Y entonces, era un norte distinto también. Le dio ahí un aire distinto, le dio la oportunidad de que en el norte hubiera otros colores, de, de vivirlo diferente. Y creo que es padre cuando tienes una marca norteña. Sí. Eh, puedes jugar hacia muchos lados sin ser un cliché. Eso es importante porque sí, efectivamente, y en mi comentario anterior, pues, piensas en el norte, piensas en los tigres del norte, en la música, en cosas como muy vaqueras, pero vaqueras de este lado de acá. Y tú, obviamente, has plasmado en tu colección, en algunas de tus colecciones, un norte que, como bien dices, diferente. Sí, por ejemplo, cuando hicimos Paquimé, yo crecí a cinco kilómetros de Paquimé. Es una zona arqueológica que no tiene nada que ver con botas y sombreros. Nada que ver, nada que ver. Además, todos los productos de Paquimé son hermosísimos, hermosísimos. Y te inspiraste precisamente en las geometrías de Paquimé. Sí, en la iconografía, en los colores, terrosos, desérticos. Hay mucha artesanía actualmente en un pueblo muy cercano a la zona, a la zona arqueológica que se llama, este, Matortís. Y ellos siguen desarrollando, tienen muchas ollas, hacen muchas, hacen mucha artesanía, ganan muchos premios, es muy bonita. Y entonces, ellos han mantenido vivo y de ahí se han generado, pues, muchas historias y muchos colores y muchas leyendas. Y entonces, todo eso me ayuda y me inspira a jugar, ¿no? A divertirme. Ya me imagino. Tu más reciente colección, la del 2023, es Aregua, ¿no? Esa también venía totalmente inspirada en este norte, norte que quizá no es el que tenemos como top of mind, ¿no? Exacto. Pues, qué más norteño que un Tarahumara, que un Raramuri, ¿sabes? Totalmente. Los primeros en habitar esas tierras, tienen ahí más de 10.000 años. Mira, es una colección tan adorada, es una colección que le dio a Bernarda la oportunidad de entrar en un colorido brutal, porque no suele ser así el norte. No, no es. Y es que hace 20 años para acá, descubrieron el color, porque si tú ves a lo rara, Muris, hace 40 años, rojo y blanco, o sea, era manta y color rojo. Siempre fueron así durante muchos, muchos años. Y entonces, de pronto, con todo esto, que se han mudado a las ciudades a trabajar, a tener mejores situaciones y todo, pues ya les empezaron a llegar las telas y empezaron a comprar en los pueblos. Y entonces ya hay manta de colores y entonces es tal su vibra que ya se empezaron a agarrar las más coloridas, las más floreadas y combinan verde, pero con fosforescente. Me encanta, porque sí son un pueblo muy alegre. Definitivamente, no estaba yo consciente de que hace 40 años solamente usaban el rojo. Entonces, es esta llegada como de la, no la civilización, porque no es una palabra correcta, sino la cercanía a las ciudades o a las concentraciones urbanas, la que les permite el acceso a otro tipo, obvio, de telas, pero de colorido y lo adaptan y lo aceptan así. Así es, lo adaptan, lo aceptan y se vuelve así a rebasante. O sea, llegas y las ves a todas de todos colores, por ejemplo, en las juntas ejidales de los pueblos. Sí. Todas así con sus faldas de todos colores y la falda es un color y la blusa es de otro color y el rebozo es de otro color y el cinto es de otro color y el paliacate uno lo traen acá de un color y el de acá lo traen de otro color. Es brutal el colorido porque ellas son muy alegres, pero si tú ves un limpio antes, manta y rojo, o sea, color crudo de la manta y rojo, blanco y rojo. ¿Y tú crees que es una alegría que tenían ahí en su ADN que estaba como sin poder despertar a raíz de la ausencia de materiales, no? Exacto, entonces de pronto los ven y son los que le llaman la atención, son los que quieren, entre más coloridos, más vibrantes, más floridos porque les gustan llenos de flores, más, les fascina. Más contentas están. Sí. Entonces tú tomas este colorido y lo transformas en aregua que es tu más reciente colección y que dice como que tenías muchos encajes, flecos, solanes, volantes, o sea, fue una colección que presentaste ahí en el hotel. ¿Mondrian? En el Mondrian, correcto, aquí en la Ciudad de México, que pues llenó el hotel y llenó todo el patio del hotel de color y de movimiento sobre todo. Es que ¿sabes qué? Los caminos, todas estas tiras que tienen, los trajes rarámuris, significan los caminos sinuosos, cuando uno va en la sierra, uno va en caminos súper flaquitos, o sea, si te tocas con otro coche y te encargo, te tienes que regresar, es muy complicado. Yo les contaba una historia de que un día mi papá le dijo a unos taromar, les dijo unos rarámuris, les dijo, súbanse a la troca, les doy un ride. Sí. No, llevamos prisa. La troca se tarda más, ¿sabes? En ir a hacer todos esos caminos así y ellos nomás atraviesan los cerros rapidísimo. Claro, claro, además son corredores reconocidos internacionalmente, definitivo, ¿no? Son nuestro gran orgullo en Chihuahua. La verdad es que son una raza muy resiliente, son muy fuertes, están en climas terribles de verdad que Chihuahua, y más ahora con el cambio climático, unos fríos de miedo, unos veranos de miedo. Nos hace mucho calor y nos da muchísimo frío y ellas sobreviven a todo eso. Ellas cada año van poniendo más faldas, entonces entre más edad tienen, más faldas tienen, y eso las va protegiendo. Pero no, esos climas son inclementes. Inclementes, ya lo creo. ¿Más faldas se ponen una arriba de otra? Sí, ellas tienen. Según su edad. Según su edad, sí, y su jerarquía, pero ahí es un patriarcado, los hombres son los que tienen los rangos altos. Sí, y no hay cierta tendencia hacia la liberación o sigue el patriarcado totalmente. No hay tendencia alguna. Las chicas que se van a las ciudades, que ya crecen en las ciudades, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Juárez, de pronto, ¿no? Un poco. Por ejemplo, tenemos una modelo rarámuri, que es la que vino, y pues ya es más coqueta, ya más sexy. Pero ella misma dijo, no, yo no soy representante, ¿por qué me tendrían que haber escogido y a mí nadie me ha dicho nada? Sí, generalmente son los hombres los que toman decisiones para todo el pueblo. Oye, y pues antes de entrar al tema de la moda, ¿estos hombres están de acuerdo con que sus mujeres sean tan coloridas y tan coquetas y tan bonitas al final del día? Pues sí, porque su vestimenta no es vulgar, ellas no enseñan nada. Ah, no, claro, pero están floripondias, como quien dice, ¿no? Creo que nunca ha sido un problema, ellos pues a veces andan en taparrabo, creo que no está este tema del tabú, del cuero, del cuerpo, de la ropa. Ay, mira qué interesante, claro, claro. Bueno, ahora platiquemos, porque vas a presentar una colección cápsula en Exintex, Exintex es esta feria textil y de maquinaria textil que se lleva a cabo en Puebla, que será pues a final de mes, desde el 27, creo me parece, el 27 de febrero al 1 de marzo. Bueno, platícanos de esta nueva colección. Pues estoy muy contenta con esta colección, vamos de parte de Fashion Group, somos las invitadas especiales para la apertura de la feria, con este desfile Abre Exintex, al parecer va a haber muchos invitados especiales, los esperamos allá. Y es una colección que se llama Inverso. 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 Inverso, ok. Inverso y habla de estos mundos opuestos, del blanco, del negro, del amor, del desamor, trata de enfermedades mentales, desde un punto muy estético y con muchísimo respeto, de la depresión, de la bipolaridad, de las manías, va a haber un poco así de piromanía, hasta que lleguemos a la esquizofrenia, pero en Exintex no vamos a llegar a la esquizofrenia, vamos a quedarnos con la primera parte de Inverso, que va a ser esta colección cápsula que vamos a presentar, y la idea es ir desarrollando todas estas enfermedades mentales, todos estos opuestos que se entrelazan de manera hermosa en la ropa. Me llama la atención, de qué manera, bueno, obviamente tú como diseñadora, pero de qué manera expresas estos mundos inversos, estas enfermedades que aquejan a la sociedad hoy en día, que son un megatema definitivamente, ¿cómo puede la moda? La idea supongo es ponerlas de manifiesto, ponerlas en la conversación social, pero ¿cómo le haces a través de la moda? Sí, mira, la idea es ponerlo en la mesa, que este estigma que hay hacia los enfermos mentales se dé un paso hacia atrás, ¿sabes? Claro. Y por ejemplo, en la depresión, ¿no? ¿Cuántas veces no sentimos un nudo en el estómago, un nudo en la garganta? Entonces de pronto hay nudos en la ropa, de pronto hay nudos en las telas. Digo, es algo muy sutil, no es algo obvio, ni es literal, así de que lo van a sentir depresión, ¿no? No hay nada escrito en un lugar, pero bueno, esto me ha llevado a mí a que la colección tienda a ser, este, pues, oscura, porque son enfermedades muy tristes que desafortunadamente con la cantidad de trabajo, con el ritmo de vida, con las historias que tenemos en nuestro país, ¿no? N cantidad de historias, de abuso, de feminicidios, de violaciones, de todo. Hay tantas personas aquejadas mentalmente de ansiedad, de bipolaridad, en fin, entonces la idea es poner en la conversación desde mi trinchera estos temas y llevarlo y explotarlo, bueno, hasta el máximo a través de las prendas, por ejemplo, la esquizofrenia, por más que la trate de dibujar, no lo logré y le dije, chicas, vamos a modelar sobre maniquí, porque esto no se puede dibujar, o sea, y empezamos y salieron cosas loquísimas y padrísimas. ¿Y cómo haces? Tienes un equipo, evidentemente, que te apoya y tienes un brainstorming en el cual, pues, se manejan todos estos puntos de vista para llegar a conclusiones, pues, estéticas y de moda para conformar una colección. Me imagino que es así el trabajo. Sí, mira, siempre tengo así como tres colecciones atrás en la cabeza de también quiero hacer esta y también quiero hacer esta, o sea, siempre tengo cosas pendientes. Y esta es una importante que tenía pendiente y dije, le toca, le toca a ella. Yo me encargo de vaciarlo en papel, me encargo de generarle nombres, me encargo de darle muchos adjetivos para que cuando llego con el equipo al taller les dé todas las herramientas para que ellas también puedan trabajar con eso y lo traduzcan en justo lo que yo dibujé, ¿no? De pronto es, a ver, chicas, acuérdense que esta es la depresión. Entonces, quizá adentro puede encontrar algo de felicidad, pero no lo ve. Entonces, de pronto, o sea, hay detalles en la ropa como que tienen un bies anaranjado súper colorido por dentro, pero no lo ve porque está en la vida y tiene uno de la panza. Entonces, pues, vamos jugando como con muchas cositas, incluso con los nombres. Hoy llegué y me dicen, oye, esta, esta prenda no le habías puesto nombre y le pusimos Britney porque, porque Britney. Y yo esta. Porque Britney Spears. Britney tiene temas mentales graves. Algunos, dos, tres ahí guardados. Oye, qué interesante, sobre todo esta retroalimentación por parte de un equipo, ¿no? Porque no es fácil el tema que has escogido. No, fíjate que sí la saqué por primera vez como de, de, de esta zona de confort donde, pues, se meten a ver tarahumaras y es algo normal, ¿no? Oye, Pau, ¿y qué si aquí metimos esto? Y oye, que las montañas, y oye, que Lorena, y que si le metimos unos tenis. En fin, esta vez les, 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 las puse a pensar más. Yo creo que, que también les ha ayudado mucho a, a tocar el tema, que de pronto son temas tabús, no hablar, ¿no? Luego, luego en el taller empezamos a hablar de estas cosas de, oye, yo he estado deprimida, oye, yo alguna vez he ido al psiquiatra. Entonces, estamos tocando el tema todas en el taller y de pronto ves, pues, que todas tenemos un tema. El que sea, por chiquito, estoy súper estresada y estoy súper ansiosa y, y me está temblando el ojo y necesito parar. Claro, y necesito respirar, ahora sí, en qué hondo y profundo, ¿no? Para, sí, sí, es, me parece, bueno, de lo más interesante el poder hacer que un grupo, un colectivo creativo, que ese es al final lo que es tu, tu, tu equipo, ¿no? ¿No? Entren en esta armonía para poder desarrollar un tema, ¿no? Y un tema bastante controvertido. Pero aparte. Fue fácil, fue fácil hacer que todas reaccionaran. Creo que es una cosa que ha ido creciendo con el trabajo. Primero, pues, no es el primer proyecto que hacemos juntas. Obvio, sí. Bien. Luego, se han ido como involucrando y se han ido soltando al grado de que se atrevieron a ponerle Britney ya a un jumpsuit. Entonces, porque al principio sí había siento mucho tiento en las sugerencias. Por ejemplo, yo soy muy abierta con las chicas en esta parte que de pronto me dice, oye, Pau, yo creo que por patronaje aquí donde pusiste, no sé, tres cuellos va a estar complicado. ¿Qué te parece si pongo un cuello y sobreponemos los otros dos en vez de hacer los tres de este país, ¿no? Sí. Y siento que si no escuchas a tu gente, ¿para qué los contratas? Entonces, proponen nuevas líneas, proponen líneas extras, proponen, y yo les digo, todo lo que sea sumar al proyecto, Enrique, siempre va a ser bienvenido. Porque de eso se trata. Claro, claro. Me gusta mucho esta actitud porque al final del día ellas tienen mucha más experiencia técnica. Tú tienes una experiencia mucho más creativa, mucho más de inspiración, y a lo mejor ese cuello, que son tres cuellos, pues es mucho más práctico tener uno y dos nada más sobrepuestos, ¿no? Exactamente. Y en esto de los inversos, de los mundos inversos, del amor y el odio, el ying y el yang, también han llegado con unas propuestas locas las chicas. ¿Ah, sí? O de pronto un guiño, me dicen, oye, ¿y qué si para darle el guiño de sastrería buscamos un Casimir que tenga rayas? Y yo, claro, sí, me gusta. Ah, mira, qué bien, ¿no? De pronto es un trabajo en equipo, definitivamente estoy muy contenta con mi equipo. Hacemos cosas bien padres juntas y juntos tenemos un chico. Y estoy feliz, la verdad es que he hecho muchas cosas en la vida, me dio mucha sonrisa, como felicidad del corazón recordar, ¿no? Que estuve en Televisa, que así llegué yo a México, que hice novelas, que hice teatro, que hice un... Que fuiste la teniente Isabel Medina en Mujeres Asesinas. Que estuve en Estacañón con Jordi, siete, ocho años en Unicable, o sea, hice mucha conducción también, pero fíjate, ya hacía yo Fashion Week, ya hacía teatro y ganaba setecientos pesos la función. Estaba yo feliz en esa obra de Teatro Doce Princesas en Pugna y corría, corría del Teatro a Fashion Week y al ensayo y a ver la ropa y al taller, hasta que un día dije, basta, hay que tomar de los dos caminos. Y este camino es un camino que siempre quise y no siempre pude, ¿sabes? Por ejemplo, mi mamá que me enseñó todo, jamás me enseñó para que me dedicara a esto. O sea, nunca ni mi idea ni la de ella era dedicarme a esto, siempre era, pues tú vas a estudiar y vas a ser alguien en la vida, otra cosa. No pasaba por la cabeza eso. Entonces, por la cabeza de ninguna de las dos, simplemente se te fue, ahora sí, metiendo poquito a poco, ¿no? Pero y entonces siempre salía, siempre salía, siempre salía, yo siempre tuve mi máquina y entonces hacía, me hacía, hice mi vestido de novia, en fin, yo siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba haciendo cosas. Y entonces cuando yo abro María María, que era mi boutique donde rentaba vestidos de noche, no encontraba los vestidos que yo quería y entonces los tenía que hacer porque yo no los hallaba en el mercado. Y la verdad es que fue una tienda que me dejó mucho, mucho todo, muchas amigas, muchas clientas, mucha experiencia. Fue una gran experiencia después de la pandemia, la mandé a Chihuahua, la tengo allá junto con las novias y los 15 años que tengo en Chihuahua con mi hermana y con mi socia. Entonces, el negocio sigue, sigue allá y dije, pues, ¿por qué si siempre estoy adaptando los vestidos, comprando telas, haciéndolos como no los encuentro, ya no me dedico de lleno a hacerlo? A ser la creadora. Menos que ya estaba allá adentro, hasta el fondo. Y ahora, pues, ya muy pronto, dedicándome a las novias. Ya lo hacía, lo he hecho en estos, desde el 2017 hasta acá, pero no de manera formal, ¿sabes? Si alguien me lo pide y la quiero, es mi amiga o algo, adelante, te hago novia. Yo ahorita ya estoy preparadísima, me fui, compré muchísimas telas, que son mi locura, es mi Disneylandia, me vuelvo loca, me acuerdo de estar chiquita, de ir con mi mamá acá 15 días al Paso, Texas, a comprar telas. Y es una manera de sanar, ¿sabes? Entonces, aceptar con tanto amor, dedicarme a lo que mi madre me enseñó, sin querer dedicarme a eso. Oye, dime una cosa, entonces, ¿vas a tener una línea de novias que también va a ser de la marca Bernarda o va a tener otro nombre? Va a ser de la marca Bernarda y estoy muy cerca. Estoy, yo creo, a uno o dos meses de, pues, de terminar de hacer. La verdad es que ahorita estoy con la locura de terminar inverso. Después nos vamos a presentar una colección Arewa, me la pidieron para Sonora. Ah, qué bien. Me voy con Marco Corral a Sonora. Y ya regresando, ya le dedico tiempo a las novias. Por mientras estoy haciendo ahorita un novio, porque hago novia y novio. Y novio, ah, qué bien. Ah, eso está muy padre. Y no cerrarnos, ¿no? No, siento mucho, muy lindo en mi corazón, dedicarme a lo mismo que mi mamá. Cuando. Me parece magnífico, qué bien. Oye, mira aquí, Rosalicia Cese, que siempre digo, ¿quién será? Y esa es de Puebla, se llama Rolly. Dice que el martes va a estar en tu colección. Encantada de verla ahí en Exintex en Puebla. ¿A qué hora? A las 12 del día es mi despido. A las 12. Bueno, para que tomes nota, Rolly. Y también Zoe Parodi, que es del norte, ella hace accesorios. Nos manda saludos a las dos y dice que qué interesante es el tema. Gracias, Zoe, me da gusto verte. Y Pepe Aguilar Merino. Hola, Ana, Paola, buenas noches. Un gusto estar escuchando tan espectacular charla. Es increíble escuchar el tema del bienestar mental aplicado a la moda. Ya es momento de normalizar el tema y qué padre que sea por medio de la moda. Ahí tienes a Pepe Aguilar Merino echándote una súper por. Qué padre, pues los temas llegan, son parte de nuestra vida. Este, había que ponerlo en la mesa. Me tocaba ponerlo en la mesa. Me tocaba contar esta historia. Sí, me parece muy interesante porque pues el tema de la salud mental, aunque ahora ya es mucho más abierto, porque antes era, nadie hablaba de esas cosas. Aunque es mucho más abierto, pues así, tanto como estar sobre la mesa de la moda no ha estado, ¿no? Realmente me parece muy bien. Y como dice Ernesto Hernández, él vive en Cancún. Qué maravilla oír más y más gente en diferentes zonas del país. Claro que sí, Ernestito. Aquí estamos hablando de Sonora, hablando de Chihuahua, hablando del norte. Muy bien. ¿Qué es? Hablando del norte y del bienestar mental. Esto es importantísimo también el tema, Paola. Es importante para mí. Mira, hasta me doy cuenta cuando lo dices, cuando lo cuentas, que hay una parte que no te he contado. Mi mamá tiene esquizofrenia. Y mi mamá ha sufrido durante más de 25 años esta enfermedad. Y obviamente desde mi lado, pues he visto muchas cosas. He visto depresiones, he visto manías, he visto muchos comportamientos. Y ha estado en instituciones, ha estado en psiquiátricos, ha estado internada meses. Ha estado con otros personajes que he conocido, que me han inspirado. La he vivido tan de cerca que para mí no es un tema ajeno. Y puedo decir que a los 19 años, cuando sucedió un día, me costaba mucho trabajo digerirlo para empezar. ¿No? De pronto que de un día para otro digas, mi mamá se volvió loca. Y luego está el tema del estigma social. También, sí. De qué va a pensar el de enfrente. Y sobre todo, si te importa, por ejemplo, decirle a tu novio, oye, mi mamá tiene esquizofrenia. Que si dice esta, también se va a volver loca. O sea, porque es como lo primero que alguien piensa, ¿no? Pues sí. El primer, si alguien te quiere, seguramente el primer gesto será de empatía. Pero no me imagino a un novio diciéndole a su mamá, ah, me voy a casar con ella, no puedes conocer a la suegra porque está en el psiquiátrico. O a la consuegra. O sea, no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. No es un tema fácil de vivir. Creo que en algún TED Talk español escuché que son como enfermedades del alma, como las curas, ¿no? Cómo curas tanto dolor, cómo duras curas tanta tristeza. Cómo curas eso. Afortunadamente hay muchos medicamentos que mantienen estables a las personas. A las personas, sí. Pero al final del día, te lo puedo decir yo que tenemos 25 años con este tema de mi mamá, no han logrado curar a nadie. No, supongo que se equilibra, se controla, pero no desaparece. Exacto. Hay una persona estable y por supuesto que hay muchas ventajas y beneficios de tenerlo bien, de tenerlo estable, de tenerlo vivo, de tenerlo en tu vida. Claro. De tenerlo, de besarlo, de decirle que lo quieres. Pero no deja de ser muy doloroso para el paciente y para sus familias. Y para sus familias. Mira, mi Greya Cuart dice, qué inspiradora esta charla. Ambas las admiro y es un placer verlas juntas. Paola, un gran ser humano y un gran talento en la industria. De parte de Mireya. Y Edna Garagi. Bravo, Pao. Qué orgullo ser parte de tu equipo. Crear, imaginar y ver hecho realidad cada diseño. Sin duda, Inverso va a arrasar. Ahí, bueno, ahí Edna. Edna es tu fan, tu fan. Edna es mi niña, sí. Yo a mí me adoro. Edna es la patronista. Es una chica maravillosa. 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 Y Pati Osornio me dice, gran trabajo, qué inspirador. Enhorabuena. Saludos a ambas. Pues sí, la verdad, Paola, esta conversación fue evolucionando de un tema de moda a un tema de salud mental, a un tema, pues, de compartir una experiencia, pues, tan difícil para ti, pero tan enriquecedora para todos nosotros al escucharte. Mira, yo creo que estas cosas se tienen que hablar, las tenemos. Definitivo, sí. He conocido lugares terribles donde viven los enfermos en situaciones deplorables, porque hay muchas familias que no cuidan a sus enfermos, que no tienen para los medicamentos. Hay gente que termina en la calle, hay gente que termina en espacios que luego las comunidades, las iglesias hacen y cuidan a esta gente, pero, pues, sin recursos. Híjola. He estado muy cerca de la causa, por así decirlo, desde hace muchos años. Hay una chica que se llama Maurín Terán, que ha sido una vocera de Instagram, que ahorita está fuerte y es bipolar y hace carreras por la salud mental. Hace muchas cosas por la salud mental y quizá Maurín Terán fue mi inspiración. Yo desde antes siempre prometí hacer una colección inspirada de mi mamá. Y esta es como esta mezcla, porque es inverso, son las enfermedades mentales y tiene muchos guiños de mi mamá. Mi mamá hacía desfiles en casas grandes, entonces hay muchas fotos de diseños, de sus diseños, de ella, de su pasado. Y hay muchos guiños, pues, muy personales, ¿no?, que le dan vida y que enriquecen la historia, porque finalmente, pues, esta es su historia. Ah, pues, qué maravilloso homenaje, la verdad, a tu mamá. Y, pues, qué maravilloso planteamiento, ¿no?, porque poder hablar, como has hecho tú, abiertamente de esta problemática desde un punto de vista personal, pues, es increíble. Sí, y es una manera también de, pues, de canalizarlo, de catarsis, de que mis hijos vean que no es un tema tan... No, que no. Ni es un tema de marginación social. Por supuesto que no. Pero, Ana, imagíname de 19 años en Televisa, yo no quería que nadie se enterara y decía, y si me vuelvo famosa y si sacan en el TV notas que mi mamá está en el psiquiátrico. O sea, yo tenía unos pensamientos inmaduros, por supuesto. Sí, pero muy, muy razonables, muy comprensibles, digamos, ¿no? Sí, sí, pero hoy me doy cuenta ya a mis 44 años que todo sucede por algo y que me da mucha satisfacción el día de hoy poder contar esta historia que a lo mejor hubiera sido en el teatro, en un monólogo, en... A través, a través de la ropa. Me encanta que sea a través de la ropa. Porque el... Qué bien, óyeme, eso va a ser esta presentación ahí en Exintex, pero va a haber una presentación posterior, no se va a quedar nada más en el, ya estuve en Exintex en Puebla. No, vamos a tener una presentación aquí en la Ciudad de México, la presentación completa. A Exintex solo va una primera parte, va una cápsula de inverso y no tenemos fecha todavía, estamos trabajando en el espacio que vamos a usar y la posibilidad de colaborar con otros diseñadores. Entonces, porque este año viene crudísimo en cuestión de números, estoy muy contenta de que tenemos la boutique en Polanco, abrimos... Sí, la inauguraste hace poco, ¿verdad? ¿En dónde está? Está en Alejandro Dumas 135. Ahí está, y se llama Bernarda, obviamente. Bernarda. Pero sí, tenemos que hacer colaboraciones, tenemos que hacer alianzas, tenemos que juntarnos los diseñadores para que este motor y esta inercia que ya trae el diseño mexicano no solo no pare, sino agarre más fuerza. Sí, y se vaya al siguiente nivel, como ser parte ya natural del entorno moda, porque ahorita es así, ay, todo el mundo está encantado con la moda mexicana, pero no puede ser un alborotito de una temporada, tiene que ser una sensación constante y permanente. Mira, mira... Mira, creo que ha ido evolucionando. Sí, sí hay una parte que desfila y que luego baja a la calle. Por ejemplo, pues en el desfile hay muchas transparencias y obviamente, pues para la calle llevan su forrito, no van desnudas. Pero, este, esta colección en particular, hay muchas prendas que están diseñadas para venderse en la boutique. Las hice pensando que se... A lo que en el desfile se va a lucir, a lo que las revistas van a querer, porque entonces eso te ayuda cuando lo estás diseñando, pues a que tengas presencia en alfombras rojas, a que tengas presencia a lo mejor en alguna portada, en algo muy editorial, y las otras prendas, que esas también la gente, tú llevas tus ideas de esta se va a vender mucho. Este juego ya lo quiero poner en Instagram con precio y ponerle pauta, porque sé que se va a vender muchísimo. Y la misma gente te va diciendo, porque se termina el desfile y la gente empieza, ¡ay! La camisa rosa. Y luego te encuentras a alguien más y te dicen, ¡no! La chamarra verde. Y luego de pronto alguien más. La camisa rosa. Entonces ya sabes que esa camisa rosa, a producirla. A producirla porque gustó mucho. Claro, y te van retroalimentando, ¿no? Así es. Interesante. Pero tienes que estar súper prendida escuchando a tu consumidora final, ¿no? En las redes y, este, con todas mis clientas, después del desfile. Sí, hay prendas para todo y hay que jugar ese juego. Porque luego hay gente que dice, ¡ay! Y si ese no lo vas a hacer para vender nomás para el desfile, es parte del juego. Es un juego, es como, es como un Lego. O sea, se necesitan todas las piezas para que dé la forma. No, y el juego te ha ido funcionando muy bien. A mí me ha funcionado bien así. Y segmentando, ir haciendo, este, diferentes, para diferentes cosas. Claro, claro. Pues muy bien, entonces, entonces tendremos la colección Cápsula en Puebla, en Exintex, el martes, ¿verdad? En la inauguración. En la inauguración. Sí. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Para todas las personas que nos están viendo, que van a ir a Exintex, apúntense. Pero luego, luego, para ir a la, a la, es el desfile inaugural, ¿no? Es el desfile. Nos contaron que va a estar el gobernador y va a estar las autoridades de Exintex. En fin, vamos a un grupo padre de parte de Fashion Group. Y, este, yo llevo a mi equipo. Van a tener ahí a la gente de, de Trosmer, de la, de la universidad. Ah, sí, sí. Fantástica escuela, ¿eh? Sí. Y en maquillaje y peinado, este, y pues con un par de colaboraciones ahí en calzado y en joyería, que siempre hay que, que buscar que sea diseño mexicano para que aporte. ¿Quién, quién va a poner el calzado? ¿Qué marca? Griselda, se llama. Griselda, ¿es de León o es de...? Fíjate que no sé bien, me la va a mandar Step on Fashion. Ah, ok. Y el, la joyería. ¿La joyería es de quién, perdón? Él y Seba. Ah, sí, bueno, que es, es, me encanta. Me encanta, a mí también, ellos, entonces, cuando me lo propusieron, que es las ventajas, ¿no? Para los diseñadores que estén escuchando, la ventaja de tener un PR, hechas una llamadita, chicos, voy a tener un desfile, háganme propuestas, calzado y, este, y joyería. Mira, aquí, Víctor Hugo Rosas, es, es emocionante saber que a través del diseño de nuestras prendas podemos expresar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Muchas felicidades por su trabajo tan inspirador. Así que, pues todos estamos encantados que, bueno, aquí hemos visto en los 50 minutos que llevamos de entrevista, has cubierto, pues, unos temas que yo no me esperaba. Yo pensé que íbamos a hablar, íbamos a hablar de moda y de tus inspiraciones y todo, y eso, pues, el escuchar toda tu reflexión acerca de la salud mental y el por qué, me parece fantástico. Muchísimas gracias por haber compartido y creo que nos ha enriquecido muchísimo a todos, ¿no? Me da gusto, Ana, me da gusto que, que yo pueda hablar esto, que pueda contar un pedacito de mi historia y de la historia de mi mamá. Claro, desde luego, desde luego. Rivera Lu, buenas noches. ¿Cuál es la escuela de moda que mencionaron? Ah, Trosmer, Trosmer en Puebla. Va a estar apoyando ahí el desfile, ¿no? Va a estar apoyando, sí, en backstage, cambiadoras, planchadoras, maquillaje y peinado. Buenísimo, qué bien, qué bueno. Parote que nos ayuden. Sí, bueno, además es una gran experiencia para todos los alumnos estar en el backstage, definitivamente. Y Seth Duke manda saludos también, hay mucha gente participando, pues, qué bien, Paola. Me encanta. Te deseamos todo el éxito, no necesitamos deseártelo, lo vas a tener. Así que, pues, ya estaremos platicando contigo cuando estés a punto de presentar tu colección aquí en la Ciudad de México para saber más acerca de esta colección y tener una visión más amplia de todo lo que está pasando en esa mente creativa tan especial, creativa y de negocio, ¿eh? Porque me queda clarísimo que para ti la moda, además de una inspiración y una, pues, una propuesta estética y cultural, es un negocio, o me equivoco. Es que yo crecí en una boutique, hay que contar cuánto dinero entró al final, hay que llegar a las metas. Totalmente, hay que saber cuánto entra, cuánto sale y cuánto hay que cuidar, porque tienes que invertir en la siguiente. Así es, sí, esto es un negocio que se hace con mucho amor y mucha pasión. Definitivo, es la única manera de hacer los negocios. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido. Te deseamos todo lo mejor en Puebla, en Exinter, ya la semana que entra, ¿no? Sí, ya. Ya, ya la semana que entra. Pues, gracias a ti, Ana, por esta invitación. Te quiero, te respeto y me siento muy afortunada de conocerte, de sentirte mi amiga, de siempre que te necesito, te busco. Siempre que me necesites, siempre acudo al llamado y aquí estamos una para la otra. Este, a toda la gente que está aquí pendiente de tu programa, gracias por escucharnos y por aquí andamos. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias, Paola Hinojos, de la marca Bernarda. Todo el éxito te deseamos y que tengas, bueno, vas a hacer algo en el Museo del Perfume mañana, ¿no? Sí, soy la moderadora. Ahí nos veremos, ahí nos veremos. Prometo estar presente. Muy bien, muy buenas noches, que estén bien a todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente en estas conversaciones interesantes y apasionantes del sillón rojo. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.